Hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco, te doy la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Y porque quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños Hoy vamos a hablar al respecto de por qué vender barato es malo, un tema muy interesante Por qué vender barato es malo y qué puedes hacer para vender a más altos precios Saludos a todos, ya en el 2018 dicen por ahí, qué bueno que ya se estén conectando Yael Lario, saludos, te pido como siempre que compartas la transmisión, que me dejes tus comentarios Cualquier duda que tengas al respecto de esto, tú sabes que aquí en el Club de la Mente compartimos contenido De marketing, negocio, desarrollo personal, espiritualidad, psicología, filosofía Todo, todo tipo de temas son los que tratamos aquí Y déjame tus comentarios para saber qué otro tipo de libros te gustaría que leyéramos Estamos ya acercándonos al episodio 500 Hoy es 1 de enero, creo, no, hoy es 1 de enero Y el 20 de enero vamos a estar en Perú celebrando Bueno, es el 22 de enero la celebración de los 500 episodios Sin embargo, el 20 vamos a tener una conferencia sobre cómo vender miles con Facebook Ya subió el precio, ¿qué te digo? Ya subió el precio de estas entradas para el evento de Perú Feliz año Kevin, feliz año Iván y Joel Bergson Bueno, ¿por qué vender barato es malo? El libro se llama Cheap y es de Ellen Ruppel-Shell Es de Ellen Ruppel-Shell este libro Y el libro es muy interesante porque habla de por qué vender barato impide que puedas dar alta calidad Alto servicio al cliente y tener mayor rentabilidad Todos lo sabemos, sin embargo, siempre ponemos los productos al menor precio posible Y decimos los mejores precios ¿Deberíamos hacer lo contrario? ¿Sí o no? Eso lo vamos a descubrir en esta transmisión Gracias por estar invitados Según Ellen Ruppel-Shell Vender barato genera la siguiente situación Número uno, productos de mala calidad Productos de mala calidad ¿Qué tan cierto es esto? Ya lo veremos Pero definitivamente si algo es cierto Es que si a ti te dan un dólar O te dan 10 dólares Siempre puedes hacer más con 10 dólares No importa que lo hagas a escala No importa que lo hagas de manera industrial Si tú tienes un dólar o tienes 10 dólares Siempre puedes hacer más con 10 dólares Eso demuestra entonces que es cierto Que vender barato genera productos de mala calidad O mediana calidad, por así decirlo Este fue el que más me impactó Y este es totalmente cierto Genera empleados con salarios bajos Empleados con salarios bajos Si tú vendes a bajos precios No puedes pagarle bien a tus empleados O le puedes pagar lo mínimo que es posible Mientras que si vendes a altos precios Puedes pagarle mejor a empleados Puedes tener productos de mayor calidad Puedes ofrecer mayor atención Y servicio al cliente Etcétera, etcétera, etcétera Además, tener precios bajos Esto es algo bueno para los comerciantes Ayuda a tomar decisiones de compra irracionales Ahorita, por ejemplo Que acaba de pasar el año nuevo Seguramente tú compraste muchas cosas Que hoy en día dices ¿Por qué compré tantas cosas? ¿Sí? Y dices Bueno Gasté más de lo que esperaba Eso es decisiones de compra irracionales Generadas por vender a precios bajos ¿Sí? ¿Qué otra cosa genera? Esto me parece muy interesante La gente quiere cosas baratas Aunque no las uses Cosas baratas aunque no las uses Entonces, vender a precios bajos Es bueno para vender más Sin embargo, es malo para la rentabilidad Y las ganancias de un negocio Así como lo escuchas Es bueno para vender más Pero es malo para la rentabilidad Y las ganancias de un negocio Y esta es la parte que más me gustó Vender a precios bajos Es como un casino Bajos Es como un casino Y tú sabes lo que dicen de los casinos La casa siempre gana Entonces, lo que te voy a compartir hoy Ahora mismo Son algunas estrategias Para vender bajo a alto precio Estrategias para vender bajo a alto precio Vender barato es malo Porque genera productos de mala calidad Si tú tienes un dólar O tienes diez dólares Vas a vender más Y vas a poder crear más a diez dólares Vender barato Genera empleados Con bajos sueldos Vender barato Genera decisiones de compra Irracionales Por lo tanto Es bueno vender barato Pero a altos precios La gente quiere cosas baratas Y compra cosas como loco Ahora seguramente a fin de año Compraste muchas cosas Y vender a bajos precios Es como un casino La casa siempre gana Entonces, aunque Ellen Rupert Shell Dice que vender barato Genera problemas a largo plazo Lo que yo te propongo hoy Es que vendas barato A precios altos ¿A qué me refiero con eso? Imagínate Qué cosa tan extraña La que te estoy diciendo ¿Cierto? Te voy a dar estrategias Para vender barato A precios altos Tienes que crear Un posicionamiento de marca Ejemplo de ello Tenemos el iPhone Es uno de los mejores ejemplos De este posicionamiento de marca En el cual tú dices Te das cuenta que La mitad del mundo tiene iPhone La mitad de las Pero bueno, la verdad No una pequeña porción del mundo Pero son millones de personas Las que tienen iPhone Porque ellos crearon una marca Entonces están vendiendo A precios altos Un celular que vale mil dólares Por ejemplo O algo por el estilo Pero todo el mundo lo tiene Están vendiendo barato A precios altos Vendiendo barato A precios altos Entonces lo que tienes que hacer Es lo contrario A lo que dice aquí Vender barato Genera productos De mala calidad Haz productos De mayor calidad Ese es el primer consejo De la noche Haz productos De mayor calidad Que el resto Haz aquellas cosas Que los demás No están dispuestos a hacer Y entonces Vas a poder vender Barato A precios altos Es decir Aquí está el truco Que los productos Que tú vendas Sean percibidos Como barato Ese es el gran truco Para poder vender Barato A precios altos Porque ya dijimos Vender a bajos precios Es malo para tu negocio Porque no tienes rentabilidad O sea No ganas dinero tú Porque a los empleados Les tienes que pagar poco Porque siempre estás preocupado Porque los negocios quiebran Porque no puedes dar buena atención Al cliente Porque es de mala calidad Etcétera Etcétera Así que primer secreto Buen posicionamiento De marca Y productos De alta calidad Si quieres vender Verdaderamente muchísimo Gracias Jonathan Gracias Un ejemplo de disciplina Dice Cuéntenme señores Que metas tienen Para el 2018 Déjenmelo aquí En los comentarios Estoy seguro Que muchos de ustedes No están ahorita Pensando en metas Sino en descansar Etcétera Sin embargo Como ven aquí Este es un ejemplo De disciplina Aquí estamos también El 1 de enero Haciendo esta cuestión Secreto número 1 Hace una marca Secreto número 2 Productos de alta calidad Si quieres vender más Secreto número 3 Percepción Percepción ¿A qué me refiero Con esto? Haz que tus productos Se vean baratos Aunque sean caros ¿Sí? Haz que tus productos Se vean baratos Aunque sean caros ¿Cómo lo haces? Te voy a Voy a borrar todo Verdaderamente Este ejemplo Lo merece Es el ejemplo De marketing Más importante De todos los tiempos Jejeje El ejemplo De marketing Más importante De todos los tiempos Es el siguiente En alguna ocasión Un famoso mercador Mercadólogo Quería vender Unos tacones De mujer Vamos a tratar De diseñarlos Así No sé si así son los tacones Le vamos a poner Unas florecitas Y le vamos a poner Unos brillantes Por aquí ¿Sí? Y aquí Donde ponen el pie Este famoso mercadólogo Quería vender Unos tacones De mujer Eso es lo que quería vender Resulta Que lo puso a la venta En la tienda Que dice Juan Mi meta es subir Los precios De mis productos De robótica Juan Yo no he visto Una página De fans tuya No he visto Un sitio web Un catálogo De precios Un catálogo De productos Mándamelo Por favor Juan Tú sabes Yo ya te he ofrecido Incluso Trabajar en conjunto Porque tus productos Son innovadores Estamos hablando De robótica De hecho Recuerdo que hiciste Un robot para alquimia ¿No? Haciendo un anuncio De uno de nuestros productos Y me encantó Pero Esa que sea una meta Positiva Muéstrame un sitio web Una fanpage Un canal de YouTube Hablando sobre el tema De robótica Mostrando los distintos Productos y servicios Que ofreces De verdad Que es un gran negocio Al cual Tú estás Acercándote Pero debes Promoverlo Con el marketing Adecuado Juan Veamos entonces El famoso mercadólogo Quería vender Estos zapatos Para que veas Cómo vender barato Es malo Y cómo puedes vender caro O sea Altos precios Barato Y cómo puedes vender barato En altos precios Entonces El famoso mercadólogo Llegó a la tienda Y se dio cuenta Que El producto Estaba de la siguiente manera Había un pequeño cartel Que decía Tacones Por Cien dólares Tacones por cien dólares Resulta Que no se vendían Los zapatos Resulta Que Nadie quería comprar Esos zapatos Por más Por más Por más Que intentaban Nadie lograba Ponían Más colores Aquí Ponían Un mejor Mostrador Ponían el zapato Hasta el frente En la tienda Le pusieron Marca Decían que era Versace O no se Muchas cosas Y nada Hacía que el producto Se vendiera Resulta Que el famoso Mercadólogo Hizo lo siguiente Quitó el rótulo Y Modificó el rótulo Hizo un nuevo rótulo Y puso Tacones Precio normal Doscientos Y lo tachó Y puso Oferta De la semana Cien Y sabes Que pasó Cuando el hizo esto Todo El mundo Empezó A querer Comprar Estos zapatos Todas Las personas Se peleaban Por tener Los zapatos El gran secreto Es la Percepción De la gente En los productos La percepción De la gente En los precios La percepción De la gente En el valor Percibido La percepción De la gente En la calidad De audiencia La fama Que tiene un producto La percepción En la calidad Del producto Cuando tú Aprendes A generar Esta Percepción De la manera Correcta Puedes vender Absolutamente Lo que quieras Lo más Rápido Posible Así que vender Barato Es malo Pero lo que es Bueno Es vender Barato A precios Altos Si Veamos Veamos aquí Algunas Preguntas Antes De terminar Con la Transmisión De hoy Dice Marco Quiero aprender A vender Más por Facebook Y Whatsapp Messenger Bueno Marco Si tú Estás En Perú Puedes Asistir A la Conferencia Que es Que es 20 De Enero En Perú Y ahí Vas a Aprender Cómo Vender Más Por Facebook Si no Están En Perú De todos Modos Mándenme Un mensaje Porque esta Conferencia La vamos a Convertir En un Programa De Entrenamiento Sobre Facebook Así que Si quieres Aprender A vender Más En este 2018 Con Facebook Cómo Utilizar Las redes Cómo Utilizar La publicidad En internet Para ganar Más dinero Cómo Utilizar Las Transmisiones En vivo Para vender Cómo Vender Por Whatsapp Cómo Vender Por Messenger Cómo Automatizar Los robots De Messenger Para vender Más Si quieres Aprender Todo esto Y estás En Perú Y quieres Ir A verme El 20 De enero Y aprender Esto Pues Mándame un mensaje Si no estás En Perú O no quieres Ir a verme Ni nada Entonces puedes Escribirme Un mensaje Y Reservar Tu lugar Para El curso Online Para el programa Online De entrenamiento De este tema Maciel dice Yo quiero Emprender Una consultoría Financiera Perfecto Me parece Fascinante Qué estás Haciendo Al respecto Y cómo Podemos Apoyarte En ese tema Mándame un mensaje Iván Mi meta Es leer Dos libros A la semana Mínimo Felicitaciones Iván Me encanta ¿Qué me recomiendas Para una tienda de ropa Para gimnasio Soy de Ecuador Y es mi emprendimiento 2018 ¿Qué te puedo recomendar? No sé si ya has trabajado En esa industria Así que te recomiendo Primero que Averigües Todo Sobre esa industria Cómo lo vas a vender En dónde lo vas a vender Cuál va a ser tu marca Si vas a encontrar Distribuidoras presenciales Distribuidoras online Cómo vas a hacer tu negocio Un plan completo Te recomiendo Te recomiendo algo Que se llama Canvas Business Canvas Model Ahí puedes hacer Un análisis Con aproximadamente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve segmentos O nueve divisiones Que tiene tu negocio De canvas Es decir Tu negocio Lo puedes tener En una sola servilleta Y tener claro Cuál es tu fuente De ingresos Cuánto vas a gastar Cuáles son las actividades Que tienes que tomar En consideración Cuáles son Las personas Con las que te tienes Que asociar Cuál es tu propuesta Única de ventas Cuál es tu relación Con tus clientes Cuáles son los medios De distribución Todos los temas Que conlleva un negocio Los puedes conocer Y los puedes analizar Utilizando esta herramienta Que se llama Canvas Si Ofertón Doscientos Con cincinta por ciento Claro Una idea Para un lavado de autos Señores Hagan el canvas De verdad Que les va a servir muchísimo Ve a buscar en internet Business Canvas Model O Business Model Canvas Y te va a aparecer Una hoja En donde Literalmente O modelo de negocios Canvas Literalmente En esta hoja Vas a poder Dividir esto En ocho O nueve partes Diferentes Para entender Tu negocio Luis Eduardo Mostrar la oportunidad De una empresa Que ya tiene Productos Marketing Bueno Fantástico Romero Grande Saludos Si venden Entradas en puerta Dice Marco Quien sabe No se Porque Solo tenemos Cien lugares De verdad Yo pensaba Tener Doscientas Cincuenta Personas Pero Rentamos un salón Para cien Personas Y el hotel Ya no tiene Disponibilidad Para darnos Un salón Más grande Entonces Solo tenemos Cien lugares Entonces No te recomendaría Pagar tu entrada En puerta Porque quien sabe Si va a haber Disponibilidad Saludos Paol Cuanto es el precio De tu curso En Perú Alex Ahora vale Cienso Cuarenta y siete Dólares Empezó costando Setenta y cinco Dólares Hace dos meses Ahora vale Cienso Cuarenta y siete Dólares Saludos Javier Y saludos Mariana Mándame un mensaje Y si quieres La clase online Pues está mucho Más barata Que les iba a decir Algo muy importante Me parece Muy interesante Y creo que lo voy a hacer Déjame aquí En los comentarios Si a ti te gustaría Recibir una clase Gratuita Sobre el Canvas Model Una clase gratuita Sobre el modelo De negocios Canvas Para que puedas Planear Organizar Y diseñar Tu negocio En este Dos mil diecio Déjame aquí debajo En los comentarios Si eso te interesa Y si es así Voy a crear Una clase Gratuita Sobre esto No lo había pensado Pero ahora que me lo preguntaron Yo estoy seguro Que todos Todos tienen como meta Iniciar su emprendimiento O vender más De sus negocios Y para esto El análisis De negocios Canvas Es la cosa Más importante Que pueden hacer Así que si te interesa Déjamelo aquí debajo En los comentarios Di si me interesa Y La voy a crear Totalmente gratis Para Ustedes Si me encantaría Dice Canvas Si me interesa Si tenemos Suficientes comentarios Voy a crear Esta clase Totalmente gratis Va a ser fascinante Para mí Porque la realidad Es que ahí Está el principal Problema Porque no tienen Éxito en los negocios Porque no tienen Una planeación Adecuada Si Es Canvas Canvas Con B B Dental Porque se llama B Dental Porque cuando dicen B Tienen que poner Los dientes Encima de los labios Que tontería Bueno Pero así es B dental Es Canvas Con V Canvas No con B Labial Entonces venga señores Si veo que a todos Les interesa Vamos a tener entonces Una clase gratuita Si quieres esa clase Gratuita Dame un regalo Dame un regalo A mí Dale compartir A la transmisión Aquí Por una vez Yo sé que muchas veces No compartes la transmisión Pero por esta vez Ahí está Canvas Business Model Exactamente Iván Dale aquí En compartir Compártelo en tu perfil Compártelo en tu fanpage Compártelo en tus grupos Yo voy a tomar el tiempo La dedicación Para crear una clase Para ti Sobre cómo diseñar Planear Y organizar Tu negocio En este 2018 De la manera más profesional La mayoría de personas No hace eso Y entonces Pasan el año Como borreguitos Andando Como cabras locas Como pollos Sin cabeza De un lado A otro Ofreciendo Viendo de dónde Sacan dinero Viendo de dónde Consiguen clientes Inventándose cosas Y la realidad Es que No Ese no es el camino Para poder tener Tremendos resultados Para poder tener Tremendos resultados Requieres tener Una planeación Profesional De tu negocio Y sabes Si de verdad Compartes Y si de verdad Estás aquí Interactuando Durante toda esta Primer semana Del 2018 Voy a seguir creando Más clases gratuitas De todas las herramientas Que conozco Al respecto De planeación De negocios ¿Qué te parece eso? ¿A quién estaría interesado En eso? Déjamelo aquí De abajo En los comentarios Yo quiero planear Mi negocio Porque el Canvas No es la única herramienta Tengo más herramientas Que te pueden ayudar A la productividad Personal A la organización Al logro Y resultado De tus metas En este 2018 Si tú así lo quieres Déjamelo en los comentarios Porque te voy a dar Más material Gratuito Para el logro De tus resultados En este 2018 ¿A quién le interesa? Déjamelo aquí De abajo En los comentarios Porque no solo Vas a tener El Canvas También vas a tener Otras herramientas Para la planeación Y organización De tu año No solo Para ganar dinero Sino para lograr Tus metas En todas las áreas De tu vida Espero que estén felices Por lo que les estoy diciendo Una pregunta Que están haciendo Por ahí Saeed Benjeaf No sé si así Se dice tu nombre Hay una tendencia De negocios Que ofrecen Una gran cantidad De valor Por un precio De su descripción Muy bajo Y así Llega a un público Masivo Por supuesto Saeed Fascinante Estrategia Dice Bueno Es efectiva ¿Es efectiva la publicidad De pagar en Facebook? Depende Si eres inteligente Y sabes hacerlo Correctamente Si no tiras tu dinero A la basura Es como quemarlo Como pararse en una chimenea Y tirar billetes Si no sabes hacerlo Correctamente Y por eso Y por eso es que nosotros Hacemos Entrenamientos Al respecto De como hacer Publicidad En Facebook Para que no Tiren su dinero Pero bueno Comparte la transmisión Y en la semana Vamos a estar Dando material Gratuito Gratuito Al respecto De Como organizar Tu negocio Y como establecer Metas En este año 2018 Un abrazo Para todos Esto es De la mente Mi reto Por leer mil libros En mil días Todos los días De un libro Y comparto contigo Los conocimientos Adquiridos Porque aunque Trabajamos con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen Obtener resultados Extraordinarios Un abrazo Para todos Hasta mañana